hola muy bienvenidos amigas y amigos espero que estén todos muy bien me encuentro en el cono sur faro de luz en el mundo vamos a repasar psicografías del querido profeta argentino benjamín solari parravicini en esta primera psicografía nos dice benjamín solari parravicini la creación del ser fue ayer hoy llega el nuevo ser en esta otra muy interesante muy lindo el dibujo la psicografía de benjamín solari parravicini que nos dice el altiplano hablará y dará sus frutos en esta otra muy interesante sobre el calvario del mundo cristo volverá a reinar y será una era de paz muchísimas gracias a todos muy bienvenidos a los nuevos suscriptores este es un canal sin monetizar a nosotros nos interesa compartir todo lo referido a nuestro querido maestro profeta argentino benjamín solari parravicini muchas fuerzas de luz a seguir adelante en positivo luminoso abrazo para todos En la primera sección en contact de pacífico vamos a seguir vamos a seguir a la segunda sección y las la sección vamos a seguir a la tarde en la sección con vamos a seguir